Muy buenos días, vámonos a la información de los espectáculos y tremendo escándalo y es que el viernes se metieron a robar a la casa de Miguel Bosé, él vive aquí en México en Rancho San Francisco que se supone que bueno ahí te piden hasta tu acta de nacimiento para poder entrar. Rancho San Francisco es un lugar donde de verdad está muy difícil entrar, ahí tiene su casa Miguel Bosé, se metieron a las 8 de la noche aproximadamente a su casa, de repente él comenzó a ver sombras y fueron 8 tipos que entraron con sudaderas negras, cubrebocas, todos cubiertos a su casa, lo amagaron, le quitaron joyas, dinero, después pues escucharon el ruido los niños, estaban dos de sus hijos que viven con Miguel Bosé. Bajaron a ver que era lo que estaba pasando en la sala y se encontraron con eso, también encerraron a los niños junto con el escolta de seguridad que tiene Miguel Bosé en su casa y una persona que le ayuda a la limpieza, bueno pues todos estuvieron encerrados, se llevaron les digo joyas, dinero y también una suburbia en color azul que después ya fue localizada. Al parecer se llevaron a la persona de seguridad que trabaja con Miguel Bosé, a quien la encontraron ya nada más en la Miguel Hidalgo, es lo único que se sabe. Hasta el momento Miguel Bosé no ha ido a dar su declaración, no ha querido decir absolutamente nada porque dicen que sí lo amenazaron muy fuerte y él tiene mucho miedo. Esto sucedió el viernes pasado, amagaron a Miguel Bosé en su casa, se dice por la seguridad que hay en Rancho San Francisco que pues es alguien que ya puede entrar a esta colonia, a esta privada y que tuvo la facilidad porque nunca nadie le avisó a Miguel Bosé que iba alguien a su casa. Entonces pues bueno están pensando si los de la caseta de seguridad, si alguien de algunos vecinos o algo están ahí coludidos con este asalto a la casa de Miguel Bosé. Ojalá Miguel Bosé pues la haga como todos, todos tenemos que hacer y a dar nuestra declaración ante el Ministerio Público. Yo sé que a lo mejor pues sí está amenazado, pero ojalá sí lo vaya a hacer para que estos ocho tipos que entraron a su casa a asaltarlo, pues paguen, paguen por lo que hicieron. Y lo bueno es que Miguel y sus hijos y la gente, tanto el de seguridad como la señora que trabaja con Miguel Bosé, se encuentran bien.